Suéltalo, me toca contra el mar, no pueden hacerlo porque suena todo trágico Ellos quieren venir contra mi de moderno, los míos más eternos porque siempre será un clásico Dámelo, ¿quién cojones puede hacerlo? Nadie puede hacerlo porque este te descontrola Me ponen un dron delante, eso me mola, porque así pueden grabar como Mayest y Viola Disfrútalo conmigo, lo suelto como siempre es la verdad que te la clavo Yo soy imperativo, yo soy sobrehumano, te pollo con ensalada, rutina vegano A tomar por culo hermano, nadie puede hacerlo, yo te mando pa' tu casa Las pelotas me las vas a lanzar y yo te voy a lanzar más lejos que la NASA A tomar por culo loco, el rey de la estructura está trayéndote un sofoco No pueden hacerlo porque siempre soy en sí, el cuento, hazme la paja y final feliz Anda coño, sal de aquí, que nadie puede hacerlo porque lo clavo, no lo ves Este es el cuento y no te lo crees, ponen un caballo, pero él es el astro de Shrek Cuéntamelo coño, yo te voy a destrozar, me toca contra Majestic y me da igual Te enfrentas con la bestia negra, soy el puto mar, parece que en Red Bull hoy no hay nada de igualdad No te quieren ni en tu casa, man, me la pela, yo fácil te quiero destrozar En verdad tienes miedo de este rival y además te lo has puesto, no es casualidad Sí, sí, esto es lo que pasa, tienes miedo de rapear conmigo y en mi casa Pues es la nación a la GMC y no me puedes ganar ni haciendo ritmos ni tirando free Pa' que lo veas, yo vengo por partes, te voy a lanzar como el puto cohete del puto Feliz Von Gardner Manos al aire, parna, vengo a hacerlo bien, tan solo yo quiero ver palmas Le voy a lanzar la carrera, a este subnormal fácilmente le mando pa' afuera Vas a notar la tristeza, con una depresión llorando y tu madre con mucha pereza Pero me la pela, tú tienes la tristeza, fácilmente vengo a hacerlo y socio yo te quiebro Te voy a demostrar que tu futuro es negro, voy a dejarte la puta tristeza en el puto cerebro Manos al aire, vengo a destrozarle tía, me la pela el puto mar fácil, ya viene a hacerlo con esta alegría Te voy a destrozar con melodía, como esa puta carneta te voy a romper la carrocería Escúchame, tus rimas te la ahorras, con la mierda que has hecho en el minuto esta ronda creo que sobra No puedes hacer la lanzadera, te lanzo mi polla y de la traga se entera Bueno, no pasa nada, después de esa trabada te puedo felicitar y después darte una palmada Madre mía cabrón, cojo mi rap, no me quejo, yo aquí lo manejo como un dron No me puede hacerlo guapo, va con calma, la próxima vez que intentes darme una palmada Pues las palmas, te dan por culo soy en sí, toma tomate, pepino, zanahoria y maíz Oh, zanahoria y maíz, tú empiezas, tú eres la ensalada, aquí yo soy el César, el puto mar comienza Viene a hacerlo de verdad, te voy a destrozar, después notaré tu tristeza Como siempre la verdad que esto es talante, mira como lo suelto siempre más interesante Nadie puede hacerlo porque traigo la guindilla ya que te la meto dentro, esto sigue picante Yo creo que no, él no me la mete dentro porque tiene muchos cuernos, eres más calcio que cuerpo Yo te pienso destrozar cabrón, pa' mí rapear con este solo es una atracción ¿Cómo puede hacerlo con el vínculo? Me ponen eso porque rapeando estás andando en círculo Se llama Marco porque su madre no lo encontró desde la primera vez que lo vio rapeando Oh, rapeando cabrón, me lape la mente, vine a hacerlo bien, desde me hacen el joder Soy el puto crack y me puedo crecer, tú has venido a rapear, pero ya pasó tu tren Lo siento y este te hace daño, pero el tren del rap para ti creo que pasó hace cinco años Mira que casualidad que pongan ese perro, te han traído de recuerdo tu fiesta de cumpleaños No pasa nada, te lo digo neno, solo tengo medio patrón que voy a decirle y hasta luego A la de tres me lo das, uno, dos, tres Y te anda, ruido por amor